Música Con un aspecto extraordinario y ciertas cualidades surgen en la superficie especies que las hacen únicas en el mundo sorprendiendo y generando interés en aficionados y profesionales de la botánica Música Hoy seguiremos viendo algunos ejemplos de plantas exóticas que seguro nos sorprenderán Música Ave del paraíso es Elitia reginae Música Es originaria de Sudáfrica, puede llegar a medir hasta 2 metros de altura Música Sus hojas son fuertes de color azul verdoso Música Las dividen por su apariencia e inflorescencia en tres géneros Simboliza la libertad y la belleza Florece durante todo el año Y su tiempo de vida es entre 4 y 6 años Música Sus flores de belleza única Música Se distinguen por sus vistosos brotes naranjas en forma de abanico Música De las cuales emergen las flores formadas por tres grandes cépalos Música De tono amarillo anaranjado y tres pétalos de color azul intenso Música Que se asemeja al pico o pluma de un ave exótica Y de allí su nombre Música Música Es una de las flores más requeridas para elaborar centros de mesa Arreglos florales Música Como flor cortada Música También se puede plantar en jardines Música Música Terrazas Música Balcones, etc. Música Se usan en la medicina tradicional Debido a los diferentes componentes metabólicos Que sirven como antioxidante Música Antiviral Música Antibacteriana Música Regula el colesterol y el azúcar en la sangre Música Música Limpia tubo rojo Música Es un arbusto de origen australiano Mide de 3 a 8 metros de altura Música Su hoja es perenne De un aroma a limón Música De color verde grisáceo Música Con tonos rojizos suaves y aterciopeladas de jóvenes Y de adultas son fuertes y duras Lo que les permite resistir los vientos más fuertes Música Florecen en la primavera En racimos con largos y llamativos estambres de color rojo intenso De unos 12 a 15 centímetros de longitud Con anteras doradas Que les dan la apariencia de elegantes y sofisticados cepillos Música Sus frutos son pequeñas cápsulas leñosas Que aparecen debajo del nuevo brote Es un arbusto de crecimiento rápido Es resistente Y puede crecer en cualquier tipo de suelo Es cultivada en jardines Macetas Terrazas o como planta de interior Asimismo Según un estudio Se determinó que el extracto de las hojas de esta planta Tienen un efecto quimio preventivo y antioxidante En un modelo de cáncer de colon inducido Corazón sangrante Es una planta perenne nativa del este de Asia Florece en la primavera hasta el verano Puede llegar a medir de 70 a 100 centímetros de alto Sus hojas son compuestas y caducas De color verde grisáceo Crecen en posición alterna en tallas de hasta 9 metros Sus flores son de un aspecto muy peculiar Dispuestas a lo largo de un racimo horizontal Del que cuelgan alrededor de 15 flores En forma de corazón abierto De 3 a 5 centímetros Desde el centro de los pétalos Asoma un pétalo blanco Que da el aspecto de una gotita de agua a punto de caer Se les da un significado según el color que tienen El color rosa Con un centro blanco Significa caballerosidad y romanticismo Blanco Pureza, paz y nobleza Rojo, pasión Es una planta de semisombra Crece en suelos no demasiado húmeros Sus raíces son frágiles Las cuales se pueden dañar fácilmente Si son manipuladas Después de morir esta brota de la tierra Cuando se aproxima el calor del verano Como adorno en interiores de las casas En jardines Macetas Aporta elegancia Distinción y belleza Es muy utilizada como flor cortada Para el día de San Valentín Sin embargo Aunque sean flores delicadas Pueden ser altamente peligrosas Porque contiene alcaloides Que pueden causar irritación de la piel Y hasta venenoso en animales Si la consumen en grandes cantidades Pasiflora Pasiflora Flor de la pasión O flor sufriendo Es propia de Sudamérica Y Centroamérica Específicamente Se considera nativa del Perú Brasil Colombia Venezuela Paraguay Y Bolivia Actualmente Es la flor nacional de Paraguay Es una planta trepadora De tallos delgados Que crece hasta 10 metros Con hojas perennes En verano surgen Unas flores bellas y únicas De fragante aroma Con pétalos blancos Salpicados de violeta o roja Con corona blanca Púrpura o azul Y unos filamentos rizados La dulzura del néctar Que desprende la fruta Atrae a muchos insectos Por ello también la llaman Criadero de moscas La apariencia de la flor Simula a una corona de espinas Lo que indujo A los colonizadores españoles A llamarla la flor De la pasión Que es una interpretación De la pasión de Cristo Según se dice Los cinco pétalos Y los cinco sépalos Simbolizan a diez apóstoles Sin Judas Iscariote Y Pedro Los cinco estambres A los cinco estigmas Y los tres pistilos A los clavos de la cruz Según otra versión Los jesuitas En el siglo XVII La bautizaron como Pacio flora O flor sufriendo Porque comparaban La imagen de la flor Con la de Cristo Sufriendo La belleza de la flor Le permite tener Un lugar privilegiado Como planta ornamental Sus hermosos colores Y formas espectaculares Le dan todo el glamour A cualquier decoración Como flor natural Además de sus flores También se cultiva Por su fruto Llamado maracuyá Pues es comestible Y de sabor agridulce Es de color amarillo O púrpura Y de rojo a amarillo Es desapreciado Para la elaboración De bebidas refrescantes Mermeladas Licor Entre otros Tiene propiedades curativas Las cuales se encuentran En sus hojas Flores y tallos Para tratar Diferentes afecciones Ansiedad Insomnio También ayuda En tratamientos De Parkinson Epilepsia Y asma El jugo de la fruta Se usa como diurético Para infecciones urinarias Y también En la elaboración De perfumes Y cremas Tajinaste rojo O los dedos colorados Del teide Es una planta endémica De la isla de Tenerife Puede llegar a alcanzar De uno a tres metros De altura Algunas llegan a inclinarse Por su propio peso Florece y produce frutos En un periodo de dos años Que es el tiempo que vive Durante el primer año Comienza su floración A finales de la primavera Hasta el invierno Se produce una densa roceta De hojas Más espesas Y largas En su base Luego se vuelven más cortas A lo largo del tallo Formando una enorme espiga De forma piramidal Su floración generalizada Resulta todo un espectáculo Lo cual sucede En su segundo año de vida Esta se viste De repletas flores hermosas De color rojo coral Intenso O rosa Que se pueden volver Azuladas Al envejecer Y luego muere Tiene un gran poder Hornamental Pues incluso Cuando muere Y se seca Es decorativa Ya que sus estructuras Naturales Tienen un encanto Arquitectónico Por lo que es deseada Para decoración De parques Y jardines Se trata de una planta Muy demandada Por los apicultores Para la producción De miel Las cuales Son atraídas Numerosas Abejas Y mariposas Por la gran riqueza De polen Y néctar De sus flores El color de la miel Es muy claro Casi transparente Con un sabor Cálido Y suave Agradable Al paladar La miel elaborada De estas flores Son de altísima calidad Si les gustó el video Apóyenme con un like Y suscríbanse Cada semana Estaré subiendo Un nuevo video Saludos